Como pueden observar, están aquí los funcionarios del gobierno autónomo municipal, haciendo la correspondiente desinfección a los vehículos que circulan por esta carretera troncal. En la ruta Mayrana, también se desplegaron funcionarios para desinfectar a los vehículos que transitaban por este tramo carretero. Seamos responsables con la salud de nuestra familia, con la salud de nuestros vecinos y con la salud de nuestros hijos. No seamos objeto de que podamos ser aprendidos por parte de la policía y ser llevados y ser detenidos y puedan ser pasibles a una multa. Los controles son permanentes para evitar casos de coronavirus y este se expanda en el pueblo, así de esta manera no afectará a los vivientes lugar, ya que esta zona es de bastante producción. Como gobierno municipal, de conformidad al acuerdo que se hizo entre el gobierno municipal de Pamparane y gobierno municipal de Mayrana, hemos cumplido como gobierno municipal de Mayrana, haciendo la desinfección correspondiente de todos los vehículos que circulan.